Amigos y amigas, ¿cómo anda? Nuevo video, algo totalmente distinto. Hoy vamos a hablar de este nuevo juego en la red de Ronin, Ragnarok Master World, que está regalando un montón de cosas, por eso hago este video. Es un juego que realmente tiene mucha producción, hay mucha gente grosa de fondo, y abrió su beta. Están repartiendo premios y hay que aprovecharlo. El juego, la verdad que está buenísimo, está buenísimo. Estamos hablando de algo muy importante, así que quédate, porque en este video te voy a decir cómo ganar estos premios, que son gratuitos. Hablamos de un equipo, hablamos de unos cristales, bueno, cosas que necesitas dentro del juego. Y hay un segundo evento, porque la beta es cerrada y la están abriendo. Y para participar, también están entregando premios. Así que hoy vamos a cambiar la narrativa de este canal y vamos a meternos en el mundo de Ragnarok Monster World. Quédate, esto es Yo Gamer. Queridos y queridas, así es, vamos a arrancar. La red de Ronin es una blockchain que está marcando tendencia hace mucho tiempo. Es la red que sostuvo lo que es Axie Infinity, uno de los juegos web 3 más importantes, uno de los primeros, y se sigue desarrollando. Por eso me parece súper importante empezar a entender lo grande que es Ronin, tanto el poder de su token como todo lo que se desarrolla en su ecosistema, y sobre todo con los juegos. Es el futuro, y el futuro ya llegó. ¿De qué se trata esto? Como te dije en la introducción, están regalando cosas. Así que vamos al grano, te voy a mostrar bien de qué la va. Estoy en lo que es la web de Ragnarok. Bueno, vamos a ver brevemente los personajes de este juego. Tenemos aquí el Ponin, luego tenemos el Bathment, el Peco Peco, mirá, está bueno en los diseños. Sugi, Eggjam, mirá que bueno este monstruo de dos cabezas, Debiruchi, el Lobo Congelado, muy bueno, y la Arpía. Bueno, todos estos, este juego es como una especie de Pokémon, donde estos serían los Pokémones y estos serían los Entrenadores. Los Entrenadores tienen rarezas también, ven, tenemos Principiantes, tenemos estos que son los Espadachines, Mago y Arquero, ¿ok? Un poquito para que entiendas cómo es, tipo Pokémones y Entrenadores, ¿ok? Lo importante es entender los patrocinadores que hay acá atrás. Todo esto, todo esto es gente muy grosa, son estudios grandes, y a ver, cuando hablamos de Ronin, hablamos de cosas importantes, ¿entendés? De lo más importante del ecosistema gaming. También, socios, en los socios tenemos también toda esta gente, todas estas empresas que son muy grandes, y la verdad que hay que prestarle atención, porque como te dije antes, el futuro es Ronin y el futuro ya llegó. Este juego estuvo en un principio regalando muchos NFT, como por ejemplo la acuñación gratuita de NFTs. Todo lo que ves acá, lo que vimos, lo regalaron, amigos. Eran diferentes eventos que vos podías acuñar gratis. Mirá la cantidad de NFTs que han regalado. Es una locura. Pero todavía no es tarde porque siguen regalando cosas. Hay eventos. Si vamos a eventos, hubo eventos, muchos. Ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos que terminaron. Pero tranquilo porque hay nuevos eventos. Y algo interesante, si vos vas a reclamos, mirá que interesante es. Intercambia tus tickets de Rackmon por NFTs de Rackmon. Hay una colección NFT, ok, que ellos están como vendiendo el ticket a 1 dólar aproximadamente. Estos tickets sirven para acuñar ciertos NFTs que, por lo que ves, viste por ejemplo, este que vimos, el personaje número 1, valía 1 ticket, 1 dólar aproximadamente. Todo es en Ronin. Bien, pero vamos al grano. Bueno, ahora hay un nuevo evento que es este, que es el pre-registro. Y esto tiene una fecha, que por eso hago el video, del 13 de agosto al 25 de septiembre. Mientras hoy firmo el video, es 19 de agosto. Así que estamos recontra a tiempo. ¿De qué se trata esto? Por registrarte, están regalando estos cristales, oro, un equipo y todo esto que ves acá. A ver, esto no lo vas a poder vender. Pero acá te vas a cargar, vas a tener un buen equipo, vas a tener un buen material dentro del juego para que sí puedas producir dinero y te vaya bien dentro del juego. Lo primero que hay que hacer es, por ejemplo acá, iniciar con tu cuenta de Google o Facebook. O sea, tenemos que registrarnos. ¿La recompensa cuál es? Acá la tenés, 500 de oro, cristal 600. No sé si es todo esto o es uno de cada cosa. Así que vamos a registrarnos. Tenés la misión 1, la misión 2, la misión 3, la misión 4. Todo esto son los premios que te dan, ¿ok? Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer clic aquí y nos vamos a registrar. Para registrarnos es muy simple. Podemos hacerlo por Google, ¿ok? Así que yo me voy a registrar por Google. Primero aceptamos los términos y ahí apretamos en Google. Ahí elegís la cuenta. Yo elijo mi cuenta de Jogamer. Una vez que lo hacemos, ¿ves? Ya sale el cartel. Acá ya estamos logueados. Ahora volvemos a la página de registro y vamos a ver si ya podemos clickear acá. Bien, ¿ves? Misión completada. O sea, yo ya solo por registrarme, ya acá tengo mi número de UID, que es mi identidad dentro del juego. Y como ven, ya tengo el verde. O sea, este tilde. Esto ya está hecho. Vamos a ver. La misión 2 es crear un grupo de aventureros. Invita a tres amigos a unirse a la aventura. Y juntos. Y todos recibirán regalos. Así que chicos, yo les voy a dejar el link para que ustedes se agreguen. A ver cómo es esto. Bien amigos, yo les voy a dejar mi código que es este para que se unan a la fiesta y puedan hacer ustedes también la misión 2. Ven, yo creo que ustedes entran acá y aquí pegan el código mío. Sí, debe ser así. De esa manera yo puedo pasar la misión y ustedes también, según esto, van a tener beneficios. ¿Ok? Vamos a hacer este, miren aquí la misión 3, que es unirse a Facebook, Twitter. Así que apretamos acá. Ven, nos vamos a unir a estas tres cosas. A ver, vamos por Facebook. Le damos un me gusta. Bien, ven, es muy fácil. Vamos a Discord. Unimos. Hacemos la verificación. Ven, ahí está. Yo ni la terminé y ya está. Y Twitter. Lo seguimos. Aprovechamos. El Twitter está bastante bien. Acá ponen mucha data, chicos, para que sigan el proyecto. ¿Ok? Ven, una vez que hacemos los tres, cerramos. Volvemos. Y ven, ya tengo habilitado esto también. Que acá nos dan un Shop Spell Material. No sé qué carajo es, pero es gratis adentro. Bueno, háganla todas, chicos. ¿Ok? Yo después lo hago solo, pero ya por lo menos para el video hice dos. Bien, y lo otro que quiero mostrarles que está en el Medium es esto que es el otro evento, que es la Beta Cerrada. Este es un juego que es para Android, que lo pueden bajar por Google Play o para Apple. Si ustedes se lo bajan y lo testean, están estas recompensas. Miren, si participan menos de 20.000 jugadores, todos recibirán un arquero cover, que es un personaje del juego. Si participan menos de 30.000 jugadores, se premiarán con un Grizzle. O sea, ya por jugar, ¿ok? Te dan boletos de rifa que sirven para craftear NFTs. Te dan un montón de cosas. Y ojo, hay 10 ROM para 250 personas también. Esto está bueno. Hay un evento en Discord. O sea, nada, el juego ahora está buscando comunidad y está bueno aprovecharlo porque la verdad que te podés beneficiar con cosas interesantes. Bueno, amigos, hasta aquí vamos a llegar. Yo todavía no me descargué el juego. Estoy haciendo esto. Si a ustedes les gusta esta narrativa, me lo descargo. Empiezo a jugar, empiezo a hacer material para que podamos crecer dentro del juego. Voy a tener que estudiarlo. Pero bueno, también depende de ustedes que son mi comunidad, si les interesa o no. Esto fue Ragnarok Monster. Miran, y acá tenemos todos los patrocinadores ahí atrás. Dejen su comentario. Siempre digo lo mismo. Es importante que ustedes opinen para que entendamos para dónde va el interés de todos ustedes que ven este canal. Mi nombre es Dani. Y ojalá que la data les haya servido. Y compártanla. Hasta el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias.